¿Qué pasa con los casos insulares? ¿Qué pasa con los casos insulares? En el Tratado de París anexó a Puerto Rico, España le cedió la soberanía sobre Puerto Rico a los Estados Unidos. Hay gente que lo cuestiona, si tenía la potestad de España de cederlo. Ha habido discusiones en el pasado, empezando por Pedro Alvizu Campos, que lo cuestionó en su tiempo. Pero de la perspectiva de los Estados Unidos, no era la primera vez que Estados Unidos adquiría un territorio, ¿verdad? Se habían expandido hacia el oeste. Pero cada vez que se habían expandido hacia el oeste, siempre era con el propósito de extender la frontera. Para que esos nuevos territorios se convirtieran en parte de los Estados Unidos y se convirtieran en estados eventualmente. Pero en el 1898 ocurrió algo muy distinto. Porque los propósitos para anexar a Puerto Rico, a Guam y a las Islas Filipinas no eran para extender la frontera y hacer los estados. Sino eran propósitos estrictamente económicos y militares. Y por lo tanto, en el Tratado de París, a diferencia de lo que decían los tratados anteriores, dice que el Congreso iba a poder determinar la condición política y los derechos de los habitantes de Puerto Rico. Al año siguiente hubo una discusión en Estados Unidos entre los académicos, entre la inteligencia legal. Entonces, en Harvard, Law Review, la revista más prestigiosa de derechos en Estados Unidos, se publicaron unos artículos de unos profesores de Harvard que decían, que unos decían que no era posible que Estados Unidos adquiriera esos territorios sin hacerlos formar parte de Estados Unidos, y otros que decían que sí. Y entonces otros decían que no había ningún problema con que adquiriera territorio, los gobernara a perpetuidad, pero que no formaran parte de los Estados Unidos. Esa teoría la adoptaron los jueces del Tribunal Supremo en una serie de casos que se resolvieron entre el 1900 y el año 1922. Y esos casos se conocen como los casos insularisos. ¿Quién llevó esos casos? ¿Se llevaron con el propósito de definir eso o no? No, en absoluto. El primero de ellos fue que le cobraron unas contribuciones a unas chinas que llegaron al puerto de Nueva York, y entonces si se podían imponer esas contribuciones, eran cosas que no tenían nada que ver con la relación con Puerto Rico, excepto que había que interpretar si Puerto Rico era parte de los Estados Unidos o si no era parte de Estados Unidos. Y finalmente la conclusión es esa famosa de que... Esos casos decidieron que Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos. Eso significa, ¿dónde está vigente la Constitución de Francia? En Francia. Y la de Argentina, en Argentina, ¿verdad? Y la de Estados Unidos, en Estados Unidos. Eso quiere decir que un sitio que no es parte de Estados Unidos, no le aplica automáticamente la Constitución de los Estados Unidos, le aplica solamente aquellas disposiciones que el Congreso de Estados Unidos decida que son de aplicación en Puerto Rico, y unas disposiciones que garantizan derechos fundamentales, que es imposible que se violen de todos modos. Eso quiere decir que el Congreso tiene mano libre para legislar sobre Puerto Rico en función de los intereses que el Congreso... Pero lo han hecho porque cuando quitaron las 9.36 no consultaron a nadie. Pero no solamente, más cerca de eso, más cerca de las consecuencias de haberle destrozado el espinazo al desarrollo económico en Puerto Rico, porque ahora no hay incentivos, porque los gobiernos no se han atrevido a crear otros incentivos en sustitución de las 9.36. Más cerca de nuestra realidad actual, que es crítica, por ejemplo, las leyes de cabotaje de los Estados Unidos. Rigen en Puerto Rico, ¿por qué? Porque el Congreso decidió usar sus poderes plenarios que tiene bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos y gracias a los casos insulares, para incluir a Puerto Rico. Eso quiere decir que todos los productos que importamos de Estados Unidos tienen que venir en barcos de bandera americana, operados por ciudadanos americanos. ¿Con las consecuencias del costo que implica eso? Hasta las medicinas que se producen en las farmacéuticas tienen que ir a Estados Unidos y entonces las importamos. Así que aquí el robitucín sale más caro que en Estados Unidos porque tiene que pagar dos frentes. Y lo hacemos acá. Y lo hacemos en Manatí. En Manatí. Sí, es ridículo. Son cosas... La ley de quiebra. La ley de quiebra. La ley de quiebra, pues el Congreso de Estados Unidos, como tiene poderes plenarios, en virtud de la doctrina de los casos insulares, pues puede sacar a Puerto Rico o meter a Puerto Rico, como quiera. Ahora se está considerando en el Congreso que si volver a incluir a Puerto Rico en la ley de quiebra. ¿Por qué? Bueno, porque la crisis económica le está tocando el bolsillo al mercado de bonos de los Estados Unidos y ahora están buscando la luz por seña. La cláusula de comercio de la Constitución. El Congreso decidió que la ha aplicado. ¿Y eso qué quiere decir? Que Puerto Rico no se puede proteger, no puede proteger sus productos de la competencia que viene de... ¿Se acuerda del pollo pellejo y del pollo picú? Sí, claro, claro. Que finalmente perdió la batalla del pollo picú. Por supuesto, así mismo es. Es decir, que en virtud de los casos insulares, Puerto Rico, al día de hoy, sigue siendo lo que se llama un territorio no incorporado de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos, y la Constitución no es plenamente aplicable en Puerto Rico, sino cuando el Congreso quiera aplicarla. Pero el Congreso tiene poder absoluto para legislar sobre Puerto Rico. Por ejemplo, puede aumentar los beneficios de Medicare y Medicaid en Estados Unidos, pero reducirlos en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que en virtud de los poderes territoriales, el Congreso puede discriminar en contra de Puerto Rico. Eso puede mover a uno muchas reflexiones. La primera es que si la intención de Estados Unidos de incorporar a Puerto Rico, o sea, de poseer a Puerto Rico, no era convertirlo en Estado, cualquier gestión que se haga para convertir a Puerto Rico en Estado, va en contra un poco de la corriente histórica de por qué Estados Unidos adquirió a Puerto Rico. Y no solamente en contra de la corriente histórica, sino en contra de los criterios que el Congreso de Estados Unidos ha utilizado en 37 ocasiones al admitir nuevos Estados. Eran originalmente 13, ahora son 50, así que ha admitido 37 Estados, ¿verdad? Pues en los 37 procesos ha utilizado tres criterios políticos. ¿Cuáles? Primero, que el pueblo del territorio, sin que haya otras opciones que no sea la territorialidad, haya optado mayoritariamente y reiteradamente por la estadidad. En segundo lugar... Eso no ha ocurrido en Puerto Rico. No, no ha ocurrido en Puerto Rico. En segundo lugar, que el pueblo haya adoptado los valores de la cultura política de los Estados Unidos. Y en tercer lugar... Que se vayan a Guabate. Exacto. Exactamente. Y en tercer lugar, que el territorio cuente con suficientes recursos para sostener su propio gobierno y hacer su aportación correspondiente al gobierno nacional. Ahí es que estamos. Esa sin duda se cubre. Se cubre ampliamente. Lo interesante de este libro, al que tú has hecho referencia, Silverio, es que 115 años después, unos académicos de Harvard están reconsiderando los casos insulares. Porque la colonia está quebrada y ahora los que se inventaron la teoría de la territorialidad no incorporada están reconsiderando el error histórico de hace 15 años. El libro tiene capítulos de académicos norteamericanos y académicos puertorriqueños en un coro muy variado de voces que exigen que la territorialidad tiene que terminar de conformidad con lo que el pueblo de Puerto Rico decidió mayoritariamente en el plebiscito del 2012 al rechazar el régimen territorial como nuestra relación con los Estados Unidos. Dentro de ese mismo contexto, una última pregunta, profesor. Hoy conocemos el nombre de esta persona que va a estar haciendo el análisis de las posibilidades del Estado Unido Asociado dentro de la constitucionalidad de los Estados Unidos. Un nombre que suena como estornudo. Y entonces, dentro de ese contexto, ¿hay posibilidades de que algo nuevo salga de ese estudio? Bueno, si es un estudio serio, el que va a ser el colega argentino que lleva radicado en Estados Unidos hace muchos años y que ha enseñado en varias universidades, incluyendo en NYU, en NYU University, donde trabaja ahora, pues podría revelar que el pueblo de Puerto Rico tiene tres opciones para salir de la territorialidad en ejercicio de su derecho de autodeterminación. Podría ser admitido como Estado si el Congreso admitiera a Puerto Rico como Estado en contra de la historia y en contra de los tres criterios políticos. O podría, por supuesto, reconocer la independencia de Puerto Rico, en cuyo caso la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos se regiría no por la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos, sino por un tratado como el que tendríamos con los demás países del mundo para mantener relaciones de colaboración y amistad con todos los países del mundo. O podría optar el pueblo de Puerto Rico por una libre asociación. Un esquema similar al que Estados Unidos tiene con varias islas del Pacífico, las Islas Marshall, los Estados Federados de la Micronesia y la República de Palau, que es un sistema en el cual el gobierno, el país que se asocia, le delega al país grande una serie de funciones. Pero cualquiera de las dos puertas se puede salir en cualquier momento. Esas serían las tres opciones que deberían salir del estudio que haga. Claro, el estudio lo está comisionando el Partido Popular Democrático. Yo no sé cuál es la decisión política que está tomando el Partido Popular en relación con salir de la encerrona territorial colonial en que nos han mantenido los Estados Unidos con la colaboración del Partido Popular durante los últimos 70 años. Hay un quiz inmediatamente después de la pausa de la clase que ha acabado el profesor. Yo creo que amerita un regreso, Carlos. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Heraldo.